Ok, probando. 1, 2, 3. Esta es la cámara de mi computadora. Bastante terrible, la verdad. La Logitech C920. No está mal, no está mal. El color está medio raro, pero no está mal. Es el momento de la verdad. Vamos a verla abrió. Esto es una webcam. No lo puedo creer. Esto es una webcam. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Mike. Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy les voy a enseñar una webcam que me voló la cabeza. Es una Logitech Brio que graba en 4K a 30 cuadros por segundo y 60 cuadros por segundo en 1080. Esta cámara cuesta 199 dólares, lo cual para una webcam es tal vez una locura. Aquí en México la consigues arriba de los 4,600 pesos más o menos. Y esta versión de Mac por 4,300. La versión de Mac y la de Windows tienen diferencias. Uno es la base, que esta es magnética. Y la otra es como con el adaptador ese para las pantallas. Y aparte la de Windows tiene como un sensor que sirve para loguearse en tu PC. Yo como no tengo Windows, pues no puedo usar esa función, así que no me intereso. En cuestión de funciones hacen exactamente lo mismo. Esta cámara es USB-C a USB-C. Entonces en mi computadora no tengo yo esa entrada, así que tengo que utilizar un cable USB-C a USB 3.0 para que funcionara. Ahorita por ejemplo estoy usando una cámara más profesional y bueno, se ve súper diferente. Pero al final esto es muy práctico que solamente lo dejas ahí puesto y te olvidas. Para quien hace streams o cosas así, le puede funcionar. La voy a comparar con una Logitech C920S Pro, que básicamente es una C920 pero con tapa. Ya las tengo por acá puestas, así que vámonos a OVS. Bueno, pues ya estoy aquí grabando. Estoy usando la cámara que trae mi monitor. Es un Apple Cinema Display. Esta es la cámara que trae mi computadora pues como tal. Y digamos, no se ve mal. Puede funcionar para llamadas, cosas así. No está nada mal. Y bueno, comparada con otras cámaras de otras computadoras, pues esta no lo hace tan mal. La verdad es que, pues digamos, sí puede funcionar, pero se nota ahí en el movimiento, en los colores, en lo pixeleado, pues la baja calidad que manejan las computadoras de fábrica. Entonces vamos a poner ahora la Logitech C920. Es esta. Aquí ya se nota un cambio pues importante, ¿no? Ya se ve diferente, un poquito más definido. El color es lo mejor que pude hacer porque en Mac ya les he dicho que es un problema corregir eso. Tengo un poquito ahí de lag en el movimiento. Ya no lo puedo corregir más porque se oscurece bastante y no quiero realmente meterle más iluminación aquí porque ya tengo bastante. Pero bueno, esta es la Logitech C920S Pro, que es la misma que la C920, pero trae una tapita de privacidad. Es lo único que cambia. Es esta la C920, que es la cámara yo creo que más popular, la webcam más popular para los streamers que andan por ahí. Esta cámara salió hace como, no sé, 8 años o algo así. Y bueno, aún sigue estando bastante vigente y bueno, creo que no se ve mal. Puede cumplir con el trabajo. Esta cámara graba hasta 30 cuadros a 1080, es su máximo. Vamos con la Abrío, que es esta. Esta es la Abrío. Como pueden darse cuenta aquí ya hay un salto impresionante para una webcam. A mí me voló la cabeza. Vean lo amplia que es esta toma. Casi se ve en mis brazos por completo si los estiro. Y la calidad de la imagen para una webcam se me hace algo impresionante. Ahorita estoy grabando a 2K a 30 cuadros por segundo. Esta cámara llega hasta los 4K a 30 cuadros y a los 60 cuadros en 1080. Ahorita la voy a poner. Y por aquí tengo una Sony RX100 Mark V que ya es una cámara de una gama mucho más alta. No es una webcam, es una point and shoot que se ve bastante bien. Está conectada con una capturadora de video, etcétera, etcétera. Entonces ya es otro tipo de cámara. Solo quiero que vean la calidad que pueden obtener con una cámara de este estilo. Esta cámara está alrededor de los 16 mil pesos más la capturadora de video, etcétera. Entonces ya es invertir mucho más dinero. Pero bueno, así es como se vería con una cámara de este estilo. Una point and shoot, una Sony RX100 Mark V. Y así se ve con una Logitech BRIO. Y bueno, puedes cambiarle algunas cosas. Como por ejemplo meterle un poquito de zoom para que no esté tan amplia la toma. Por ejemplo, esta ya se parece más a la de la Logitech C920. Aquí vemos la Logitech nuevamente que está más oscura porque si le meto más exposición, pues se pierde un poquito de calidad. Entonces lo voy a dejar así y regresamos con el abrío que es básicamente la toma que vimos ahorita. Ya le moví un poquito más los settings a la Logitech. A ver si se mejora un poquito, pero bueno, no es como que le puedes hacer mucho a este tipo de cámaras. Al final solo tienen algunas opciones disponibles. No es como una cámara como la Sony, que aquí está. Que le puedes mover los parámetros manualmente como el ISO, la apertura, etc. Entonces aquí nos vemos limitados con las cámaras web. Pero la verdad es que a mí la abrío me encantó. Se me hace que se ve muy bien. Creo que es una exageración un poquito el precio. Pero para los que se dediquen a hacer streams profesionalmente, que ya tengan digamos un ingreso de eso. Creo que les puede servir bastante. Es una cámara que literal la conectan, la configuran y la dejan ahí. No tienen que hacer mucho más. Creo que sí vale mucho la pena si es que justo ya te dedicas a esto. Estás recibiendo algún ingreso en tus streams o cosas así. Si es una cámara para iniciar, la verdad es que no tiene sentido. Puedes usar una como la C920 o incluso ya si no tienes nada para invertir, puedes utilizar la que trae tu cámara. En mi caso que es esta, la del Apple Cinema Display. Pues no está tan mal, pero bueno. Vamos a ver comparadas todas en chiquito para que se note la diferencia. Aquí tenemos ya todas las cámaras. Está bastante claro, menos en dos casos. Del lado superior izquierdo tenemos la Sony RX100 Mark V que se ve bastante bien en mi opinión. Pero como les digo, ya es mucho más dinero invertido si es que quieren usarlo solamente para streams. Del lado superior derecho vemos la Logitech Brio que para hacer una webcam, les digo, se ve bastante bien. El field of view es enorme, la calidad es muy muy buena y pues no sé, hasta ahorita me ha volado la cabeza. Del lado inferior izquierdo, o sea, esta que está aquí, es la Logitech C920 que se ve bien. O sea, para hacer una webcam está muy bien. Pero si se fijan, comparada con la cámara que trae mi computadora, esta de aquí, pues no hay tanta diferencia como tal. Al final para los que hacen gameplays o video reacciones o cosas así, pues pueden salir en pequeñito y tal vez no necesiten entregar tanta calidad en sus videos. Por lo cual, pues no necesiten una webcam muy muy pro. Pero estoy confundido porque no sé a qué cámara ver. Hay muchas cámaras aquí en mi monitor. Pero bueno, aquí pueden comparar qué tal se ven las cámaras, el movimiento de todas. La Sony RX100 Mark V, obviamente superior, pero esta no es una webcam. De ahí la Logitech Brio, a mí se me hace una locura, me gustó mucho. La Logitech C920 lo hace bastante bien. Y la cámara que trae mi computadora también lo hace bien en este tamaño. Ahora están viendo una al lado de la otra, la Logitech Brio y la Logitech C920. Como pueden ver, pues sí hay un cambio importante en la calidad del video y en el field of view. También en los colores, pues es bastante el cambio que se nota. La Logitech Brio la puede configurar súper fácil, por lo menos en Mac, pues no es tan accesible. Pero lo logré configurar bastante sencillo. No tienen ningún LUT ni ninguna corrección de color en OVI. Es nada más la que te da los settings que puedes mover, que son la exposición, la ganancia, brillo, contraste, saturación y el sharpness. También el balance de blancos. En la Logitech Brio lo tengo manual y no tengo ningún problema. En la C920, si no lo dejo en auto, pasa esto y se ve como rosa y no sé. Está en 4700 el balance de blancos. Digo, no está mal. Pero al final creo que me gusta más si lo dejo ahí, que está en automático. Ya se ve un poquito más, pues igual o parecido a la Logitech Brio que está en manual. Ok, ahora puse en 4K la Logitech Brio para que vean la calidad que nos entrega en esta resolución. Como pueden ver hay unas barritas negras porque es True 4K, o sea que al final sí está bien la resolución. Voy a poner a que rellene la pantalla, que también sigue siendo 4K. Aquí está. Y como se pueden dar cuenta, ahora sí rellena toda la pantalla sin ningún corte y bueno, sigue siendo 4K. Esta es la resolución máxima que nos da la Logitech Brio. A mí se me hace una locura que una webcam pueda entregar esta calidad. Y pues no sé, creo que es una muy muy buena opción para todos los que ya se dedican de lleno a esto. Y quieren entregar una mejor calidad sin necesidad de saber tanto de cámaras. Nada más es ponerla ahí encima de tu computadora, configurarle, hacerle un preset en los settings de la cámara y se acabó. A mí me voló la cabeza esta Logitech Brio. La verdad es que en mi opinión, si cumplen con esos requisitos, les digo, o quieren invertir o así, pues no hay pierde. La Logitech Brio está muy buena. Vamos a dejar hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Regálame un like si es que así fue. Y no te olvides de suscribirte al canal. Eso me mantiene motivado. Y también pícale a la campanita para que te enteres cada que subo un nuevo video. Te voy a dejar también por aquí mi Instagram para que vayas y me sigas. Por ahí me están preguntando muchas cosas. Y estate al pendiente del canal porque estoy haciendo bastantes streams por acá en donde resuelvo dudas y checamos sus videos, etc. Déjame aquí abajito en los comentarios qué opinas de esta Logitech Brio. Si crees que vale la pena o es demasiado o no sé, prefieres la C920. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. Yo soy Mike. Chao. Chau. 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 Gracias.